Ven bailar con la copa Hola chicos bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un suculento video Y bueno, hoy vamos con todo Hoy vamos a traerles a este suculento jugador de héroe Es de héroe Y bueno, media 96 con toda esta plantillota que se tiene Así alcanza a llegar a media 96 No está nada mal esta suculenta plantilla Es una mega plantilla Y bueno, miren este José Callejón Por Dios, miren estas stacks chicos O sea, no la creo O sea, no la creo cuando me mandaron las stacks de este jugador No me la podía creer Y vean esto, o sea, tiene más velocidad Más aceleración, más fuerza Más, bueno, casi regata igual que Messi Y miren todo esto 101 de posicionamiento, por Dios O sea, un mega jugadorazo este José Callejón chicos Y bueno, miren esto 107 de velocidad de sprintar 102 de aceleración 74 de fuerza 98 de control del balón 97 de regate 78 de cabezazo 94 de finalización 98 de potencia de tiro 95 de tiro lejano 101 de posicionamiento 49 de entrada Y 39 de marcaje Hace la ruleta Si señores Hace la ruleta este suculento jugador Para que vamos a probar este suculento jugador Y después vamos a abrir estos sobres Bueno, hay sobres de diferente Hay sobres de diferente Ya casi viene el final de la temporada O bueno, cuando ya suba este video Ya hemos recogido lo de final de temporada Esperemos que sí Y bueno, corre review de este suculento José Callejón ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, buen jugador ¿Para qué? Siempre se muestra este jugador Para meter el gol Ustedes mismos se pudieron dar de cuenta O sea, ahora los balones se van Es por la derecha En serio O sea, los balones se van por la derecha Hace su regate Se saca uno a dos jugadores Y al marco Y eso es gol, eh Eso es gol Un suculento jugador Vale la pena ser El plan de este jugador Es que miren todas estas stats Por Dios Miren todas estas stats chicos O sea, bonito compararlo Con un Lionel Messi Que en serio, o sea Casi es casi igual No digo que es mejor Ustedes saben que en la historia Messi siempre va a ser mejor Y bueno Pero es un buen jugador en el juego Es un super Pero super jugadorazo Y bueno Vamos a llegar ahí Hasta acá José Callebón Y vamos a abrir estos packs Vamos a abrir estos suculentos packs A ver que nos toca Que nos toque algo tocho Eh, regálanos algo tocho En estos sobres Son sobres de distinto Vamos a ver Rápido Corre cámara Rápida Rápido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a abrir este de rivalidad fraternal y listo. Bueno, Rafinha, Rafinha, vean esto. A varios no les sale ni un oro. Bueno, acá nos salió en este. Vamos a ver cómo vamos con ese plan de Di María. Vamos a ver si alcanzamos a completar algo de evento. Vamos a ver, acá lo tenemos. Vamos allá, vamos a ver. Bueno, bueno, cuatro fichas, no está mal. Nada por acá, cinco fichas. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No se les olviden de la manita arriba. Suscribirse, si no lo saben. Seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y dejar su suculento like por este José Callejón. ¡Chau, chau!